Bienvenidos a Información Canina, el mejor canal sobre las características e historia de tu mascota. Antes de empezar te agradezco por darle click a este video. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita, para formar parte de los amantes caninos. Empecemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.